hola amigos y amigas bienvenidos a barman in red que nos vamos a hacer el cóctel krakenberg venga ya veréis muy facilito muy rico como siempre vaso de la corte añadimos unos hielos que nos lleva un jugo de limón que nos lleva una onza una onzita de jugo de limón 30 mililitros que más sirope de canela que tenéis ahí os dejo el enlace como hacerlo muy facilito de hacer que nos lleva tres cuartos de onza que son 22,5 mililitros tres cuartitos de onza 22,5 crema de leche o leche evaporada o nata líquida nos lleva tres cuartos de onza que son 22,5 mililitros tres cuartitos de onza nos vamos con un licor de banana de licor de banana o plátano nos lleva media onza que son 15 mililitros de licor de banana o plátano y nos vamos con un ron especiado yo voy a usar el kraken y este 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 roncito me gusta mucho de sabéis que yo normalmente no digo marcas pero éste me parece muy rico sobre gustos venga dos onzas 60 mililitros dos onzitas pues ya lo tenemos venga ahora hay que agitarlo vamos a agitar cerramos y agitamos pues ya lo tenemos vamos a quitar esto por aquí venga ahora vamos a coger una copita usar la copa que vosotros queráis le vamos a echar un poco de hielo picado vale venga venga vamos a echarle un poquito luego si necesita más le echo más ahí un poquito más y ahí venga filtramos la mezcla y vamos a terminar de echarle más hielo picado ahí un poquito más que ya sabéis que yo soy de mucho hielo picado y con que lo vamos a decorar pues mirar lo vamos a decorar con una hierba buena vale le metemos ahí una rama de hierba buena una buena ramita le ponemos un poquito una rama de canela por ahí y le vamos a poner una pajita o una bombilla como vosotros lo llamáis de acuerdo bueno pues ahí tenéis el cóctel kraken bay espero que os haya gustado muy rico muy sencillo de hacer y yo lo dedico a todos vosotros hasta siempre chao no no no